El gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antiguo Javier, llamó al pueblo franco-macorizano a participar de las actividades que realizarán este 16 de agosto con motivo al Día de la Restauración. Le estamos enviando un llamado a todos los franco-macorizanos a que se den cita el 16 de agosto, el próximo viernes, a las 8 de la mañana, que vamos a comenzar los actos en memoria de aquellos grandes héroes de la restauración. Y como todos los años, la gobernación hace lo preparativo para que esa gesta tan gloriosa siempre sea recordada. A las 8 de la mañana tenemos el visamiento de la bandera, después de ahí nos vamos a la catedral y culminamos con un gran acto en el Parque Olegario Tenares, que en nombre de ese parque aquí en San Francisco de Macorizano, es un honor a uno de los héroes de la restauración. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.